Y si te muevo y de mí, perpejará no, sos de flor urbano Hace una flor, un día en el camino, que apareció, marchita y denso hada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín, para cuidarla Aquella flor, de pétalos dormidos, las que cuido y con todo el alma Recuperó el color, que había perdido, porque encontró un cuidador, que la regala Le fui poniendo un poquito de amor, me fui abrigando en mi alma En el invierno le daba calor, para que no se dejara De aquella flor, mi dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color, para que nunca se vayan Diffune de producer, DJ with DJ Ronald, ey, Roland en concierto, este es Ferpejarano Puro flow, urbano colombiano, junto a Mau y Dini, ey, los de flow urbano No hay más nada, mi hermano, Dini production, vamos a metersele a todos Ahora esa flor se encuentra bonita, después que estaba triste y marchita La fui recuperando de su color, porque conmigo ya vive el amor Ahora su cara y una sonrisa, su pelo se mueve con la brisa El pasado no te dolerá, porque conmigo tú lo olvidarás Ahora esa flor se encuentra bonita, después que estaba triste y marchita La fui recuperando de su color, porque conmigo ya vive el amor Ahora su cara y una sonrisa, su pelo se mueve con la brisa El pasado no te dolerá, porque conmigo tú lo olvidarás Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor, para que no se deje Difunete producer, ahora esa flor se encuentra bonita, después que estaba triste y marchita La fui recuperando de su color, porque conmigo ya vive el amor Ahora su cara y una sonrisa, su pelo se mueve con la brisa El pasado no te dolerá, porque conmigo tú lo olvidarás Ahora esa flor se encuentra bonita, después que estaba triste y marchita La fui recuperando de su color, porque conmigo ya vive el amor Ahora su cara y una sonrisa, su pelo se mueve con la brisa El pasado no te dolerá, porque conmigo tú lo olvidarás De aquella fiebre surgieron tantas cosas Nació el amor, un día se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido El pasado no te dolerá, porque conmigo tú lo olvidarás Y conmigo tú lo olvidarás Y conmigo tú lo olvidarás